Chicos, tendrán que ver una como cuarta parte de esto, una segunda parte de esto, pues, porque es que me termino el tiempo de grabación. Perfecto, hoy es sanitario, te voy a darme mi cafecito con un poquito de té. Ay, qué bien se siente tomar el café por la mañana. Pero, perfecto, yo me tomo mi café, ahora toca cocinar algo. Perfecto. Voy a comer este tostado junto con una bebida. Creo que voy a tomar agua, no, creo que no, no me apetece hoy. Un chocolate, yo creo que el chocolate caliente con un poquito de fresa queda genial. Ay, se ve tan bueno. Sí, está bueno. Me voy a limpiar, perfecto. Y voy a comer mano de estos paneles, que están divinos. Creo que dos. Una vez al daño no hace daño, si no se dan cuenta, mejor. Voy a guardar ya esto. Y ya voy a subir, porque yo sí se dedico, aunque era levantar a todos. Pero, primero. Pero primero voy a ver. Voy a ver mi sello favorito. Voy a ver mi sello favorito. Un poquito. Ay, el gatito. Chicos, si se preguntan dónde pueden encontrar todo esto, lo pueden encontrar en la tienda de la nieve. Creo yo que tiene dos pisos. Aquí también tengo varios, miren. Y si no me puedo quedar todo el día aquí viendo, viendo esta serie. Voy a llevar la tele. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos al piso número dos. Perfecto. Ya subí. Amor. ¡Gracias. Bueno. Bueno.